Pero bueno, acá estamos, esperando que Dios haga cosas nuevas, que nos siga sorprendiendo, porque eso es lo lindo, cuando Dios te sorprende, ¿o no? Ahí Marcos la conoció Adriana acá, ¿no? Ahí está, mirá que feliz. Bueno, algunos todavía están esperando, pero ya va a venir, ya va a venir. Este tiene que multiplicar la iglesia por eso, que ahora para que llegara alto. Bueno, no va a predicar por eso, ¿no? Si no me va a invitar toda gente del sexo opuesto para la iglesia. No es la idea, pero bueno, ahí estamos. Vamos a leer un poco la escritura que está en Juan, capítulo 13. Un pasaje que tiene mucho que ver con lo de hoy, que fue la Santa Cena. Lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que fue la primer Santa Cena, ¿no? Ya que estamos hablando de este tiempo, estamos preparándonos para Pascua. Si bien la inauguración va a ser el 30, pero queremos en Pascua poder tener algo evangelístico, porque es una linda oportunidad para gente que le podamos predicar del Señor, ¿no? ¿Cuántos han visto o se ponen a ver fotos viejas? Algunos, por ejemplo, han visto fotos impresas, de esas que se hacían, se revelaba el rollo. Sí, han visto, cuando eran chicos, ¿no? O ver, por ahí, lo que tienen estas fotos digitales, estas fotos, las que usamos hoy, es que uno las va almacenando y difícil encontrarse a poner. Pero por ahí te ponés a ver fotos. ¿Y qué pasa cuando ves una foto vieja? ¿Qué te sentís? ¿Te ves más flaco o más gordo? Generalmente más flaco, ¿verdad? O más gordo, no sé. ¿Te ves más lindo o más feo? ¿Más joven o más viejo? Bueno, más viejo no, porque para algunos se hacen otros tratamientos de... ¿No? Y se ven más viejos con la foto de antes, ¿no? Y vos decís, bueno, ese era cuando no tenía el lifting. O el botox, ¿no? Pero bueno, uno, el tiempo va cambiando, todos los días no te das cuenta, pero cuando ves la foto, por ejemplo, ves a la persona que, ¿no? Y vos, mirá con quién me casé, Dios, en ese momento no me... Claro, estabas tan enamorado que no habías visto los detalles. Pero bueno, ahora ves la foto y decís, mirá, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? ¿Cómo acabas el tiempo, no? Cómo uno se deteriora. Pero, digamos, la foto te da una... La foto es un instante. O sea, hace clic y ahí es la foto. Después pasan un montón de cosas. La foto, obviamente, que no sabe... La foto no sabe por qué estabas pasando. No sabe los detalles, ¿no? La foto te ve ahí en el momento y te... Ahora, la foto no tiene un proceso como una película que va... No, la foto te quedó ahí y te congeló. Entonces vos ves esa foto y decís, mirá esa ropa. ¿Cómo me podía poner eso, no? Uno a veces dice, mirá qué ridículo, ridícula, ¿no? Usaba eso, pero era la moda, digamos. Todos lo usaban, ¿no? Yo les puedo contar algunas modas que yo he pasado, ¿no? Qué sé yo, de los pantalones, de los otros, los... Las ropas que... O los trajes, unos trajes ridículos. Que vos decís, ¿cómo me ponía eso, verdad? Pero, bueno, era lo más normal. Ahora tenés que... O otro... No, las camisas, también, ¿eh? Todo va cambiando. Ahora, viste que muchas veces vuelve a usar los vintage. O sea, que la gente empieza a usar, le va al armario de la abuela y dice, abuela, me llevo todo esto. Y la abuela no lo usa más, pero se vuelve a usar porque... Pero, bueno, la cosa es que las cosas las tendemos a interpretar de acuerdo al tiempo en que las vivimos. Hay cosas que pasan en un momento que uno las entiende de acuerdo. Y por eso muchas cosas que están en la Biblia uno no las entiende bien. Porque fueron relatadas en un tiempo y uno interpreta de acuerdo a la cultura, la costumbre o el momento que vive, ¿no? Entonces el tiempo pasa, aunque la palabra de Dios permanece para siempre, pero uno tiende a interpretar, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos del celular, ¿no? Yo me acuerdo cuando usaba mis primeros celulares. ¿Se acuerdan de esos celulares de antes? Los primeros eran una cosa así. O sea, los llevabas acá, ¿no? Te pesaba realmente en el cinturón. Era, ¿no? Tremendo. Era una herramienta de defensa porque te enojabas con traer, le tirabas un celularazo y le partías el bocho, ¿no? O sea, era... Servía para varias cosas, digamos. El celular era... Bueno, algunos ya nacieron en la época, no, no sé, de los chiquititos, pero... ¿Pero cómo se hagan tanto los jóvenes, eh? ¿Usted usaba? Se usaban eso del Nokia 1100, ese que ¿quién no usó el Nokia 1100, no? ¿Todavía lo usan? No, pero hay que renovarse. Bueno, bueno. Ese usaba el Startac. ¿Alguno usaba el Startac? Con la antenita hacías... Pará, pará que saco la antena. Tremendo, ¿no? Y vos le vas... Imaginate que en el futuro vos le cuentes a tus hijos... Este era el celular que usaba papá. ¿Eh? Te mira como diciendo... ¡Qué raro! ¿No? ¿Qué cosa? Porque, claro, uno pasa el tiempo y parece como que el smartphone fue siempre. Bueno, no. Y en el futuro ni siquiera va a decir smartphone y va a decir... ¡Mirá qué antiguo! O sea que la cosa va... Pero bueno, se interpreta... Cuando uno tenía el celular... Es más, tener un celular lo ponían todos arriba de la mesa, ¿no? Y ponían su Startac ahí. Y tengo el Startac como ahora el iPhone 7, pero tengo el Startac, ¿no? Y ponía ahí. Y era como un símbolo... ¡Qué avanzado que estoy! Estoy en la nueva... Tengo celular. Dame tu celular. ¿Quién se... Y era una onda en tu Movicom. Movicom. Lo que en un tiempo nos parece bien o adecuado o justo, después en otro tiempo nos parece ridículo, ¿no? Las cosas pasan. Las cosas evolucionan. Y Dios hace cosas en algún momento de nuestra vida que uno no entiende por qué pasan. Pasan cosas. Por eso vamos a leer este versículo, este pasaje. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, dice... Y cuando le tocó el turno de Pedro, este le dijo a Jesús, le dijo a Jesús, Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón le dijo, Simón Pedro, Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí la palabra de Dios, ¿no? Es una escena muy típica de Pedro, típica reacción del bocón de Pedro, ¿no? El reaccionario, el tipo que siempre salía con... Siempre él daba la nota, ¿no? Era el que figuraba, siempre tenía algo que decir, que acotar. Viste esa gente que llama la atención, ¿no? Donde está, no pasa. No dice, bueno, está bien, lávame, Señor, yo acá estoy. No, él siempre tenía que salir con una... ¿Qué haces lavándome los pies? No, yo nunca voy a dejar, ¿no? Como desafiando a Jesús, ¿no? Y Jesús tenía eso, ¿no? De mostrar en actos, en hechos, virtudes o realidades o verdades. Dios muchas veces usa las cosas de la vida para mostrarnos o enseñarnos verdades o cosas que quiere enseñarnos, ¿no? O revelarnos. Cuando uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez dijiste eso? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? ¿Por qué nací en este lugar? ¿Por qué? No sé. Estudié esto. Los que se arrepienten de haber estudiado algo. ¿Por qué me pasó qué? ¿Por qué tuve este hermano? Gloria a Dios, los hermanos. ¿Por qué tuve? ¿Por qué tuve? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué? ¿Por qué conocí a tal persona? Muchas cosas que uno piensa, ¿no? Que no entiende. No entiende cosas que Dios prepara, que Dios va formando. Porque Dios dice que es el alfarero y que nosotros somos barro, dice la palabra. O sea que Dios va formando en nosotros, no solamente trabajando adentro, sino trabajando afuera. Para que Dios vaya preparando el camino para lo que Él va a hacer después. Claro, Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. O sea que Dios tiene toda la línea del tiempo, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros sacamos fotos. Saco una foto ayer, saco una foto el mes pasado, el año pasado, saco una foto hoy, pero mañana, ni idea. El mes que viene, el año que viene, puedo tener una idea, puedo hacer un plan. Muchas veces nuestros planes son ridículos. O a veces no, pero a veces sí. A veces Dios se ríe. Mirá el plan que tiene, mirá la cabeza tan pequeña que tiene. Si yo quiero hacer cosas más grandes, ¿no? O cosas que Dios prepara. Ella siempre dice, ahora me... La semana pasada me dio con un caño, ahora me levantan para equilibrar. Pero la semana pasada contaba que yo le decía, no hay auditorio en todo Recoleta. Y ella decía, vos qué sabés más que Dios. No, pero es que no hay, no conozco otro, no hay. Y no tenemos un lugar, ¿dónde vamos a ir si no tenemos lugar? Estábamos así, ¿no? La discusión. Bueno, no era una discusión, era algo. Porque no conocía, la verdad. Uno dice, no lo conozco. Pero me decía, que vos sos Dios, ¿sabés todos los lugares de la Recoleta? Bueno. Tenía razón. O sea, obviamente, no lo conocíamos. Nadie lo sabía, pero yo tampoco. Pero obviamente, Dios tiene cosas guardadas. De hecho, cuando yo llamo, él llamaba para pedir una oficina y me dice, sí, ¿qué necesita de una oficina? Bueno, un auditorio, pero sé que no hay. No, no tengo, me dice. Cuando me dice, tengo, yo digo, nada. ¿Y dónde? ¿En Recoleta? Nada, nada. No hay. Si te digo que yo le decía, no hay. No, no, sí, tengo, tengo, tengo. Vení a verlo. Y acá vinimos. Vino Gustavo, mi cuñado. Vinimos acá y lo vimos y dijimos. Esto era un desastre. No se podía entrar. Pero bueno, era. Y acá estamos. Ahora, el punto está que Dios prepara cosas que nosotros no entendemos. Hoy estamos acá, pero Dios vio esta foto de hoy. Dios ya la vio antes. El tema es que nosotros antes no la vemos. ¿Cómo nos cuesta proyectarnos en las cosas? Cuando Jesús le dice esta palabra, Pedro, lo que yo hago ahora no lo entendés. Pero lo entenderás después. Eso me da mucho aliento. Porque uno quiere entender todo, ¿no? ¿Cuánto le gusta entender todo? Quiero saber por qué esto, por qué lo otro, por qué. ¿No? ¿Podemos hablar de política? Bueno, no. Está complicado. Pero, ¿por qué ganó este? ¿Por qué no ganó? ¿Por qué la otra? Y bueno, sí. Bueno, hay alguien que se llamaba Steve Jobs. Él hablaba de los puntos conectados. ¿No? ¿Lo leyeron alguna vez eso? Pero los puntos se conectan para atrás. O sea, cuando uno mira para atrás, dice, ah, claro, yo conocí a esta persona, que justamente ella me llevó a otra persona, y ahí me conseguí mi trabajo, y eso me hizo que ahora yo tenga... Y mientras tanto, antes de ese día, yo estaba desesperada. Dios, te olvidaste de mí, no hay trabajo en este mundo, ¿para qué existo? Estaba desesperada. Al día siguiente, te llama esa persona, te dice, sí, necesito una persona como vos. Entrate. Y justo se dice, ay, le doy a Dios, yo no... Y ahí se te cambia. Claro, Dios decía, mira, 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 mira cómo está desesperada, y mañana le viene el trabajo. Claro, uno dice, bueno, Dios sabe todo, ¿no? Pero uno, el día antes, uno está, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿De dónde va a salir? Y Dios dice, pero mira, si mañana le va a venir, y está tan loco, tan loca, y mañana le va a venir. Claro, si uno tuviera toda la película, no se pondría así, obvio, ¿no? Si vos sabés que mañana va a salir, y vos decís, ah, espera, total, ya sé que mañana... Ahora, nadie sabe todo, si no sería muy aburrida la vida, ¿verdad? Sería como, ah, ya sé todo lo que viene, ¿no? Digamos, no pasa nada. Ahora, Dios que sabe todo, sabe. Decís, dale, dale, confía un poquito más, espera un poquito más, que ya viene, ya viene, ya viene. Claro, y nosotros no, estamos como interpretando la vida en el momento que la vivimos. Y eso es tremendo, porque no vemos el futuro. Ah, cómo nos gustaría, a todos les gusta conocer el futuro. La gente dice, ay, ¿cómo me va a ir este año? Orame, orame, decime, profetizame, profetizame. No, la gente le gusta, ¿no? Te va, te dice, y vi, están esos profetas que les gusta profetizar todo bien, ¿viste? Entonces le dicen, ay, a vos te va a ir bien, te vas a ganar todo, ay, sí, más, 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 dame, más. No, entonces, claro, y estos profetas que, bueno, le gusta, entonces te da más, bueno, dame la ofrenda, después te dice, ¿no? Hay de todo en la viña. Pero bueno, la cuestión es que, ahora te profetizas algo más, no, ese es del diablo. Ese me dijo que tengo que trabajar para recibir las cosas. Yo quería recibir todo arriba y ahí se complicó el profeta. Bueno, ahora, cuando Jesús le está hablando de que hay un proceso que a veces tenemos que hacer cosas que no entendemos o que pasan cosas que no entendemos, bueno, es una lucha. A mí me ha pasado muchas veces que Dios me ha mandado a hacer cosas que en ese momento no entendía, no entendía. Una de las cosas que me voló muchas veces la cabeza fue un día que estaba acá, yo vivía en Mar del Plata hace como 15, 20 años, estaba por acá y sentí que tenía que ir a hacer una entrevista al presidente. En ese momento se llamaba Carlos Saúl Menem. ¿Qué? ¿Vos, amigo tuyo o no? Bueno, la cuestión es que pasé por ahí, digo, tengo que ir a hacerle la entrevista. Y después dije, no, estoy loco. ¿Cómo vas a hacer? Señor, ¿por qué voy a hacer? Yo voy a hacer una entrevista al presidente. ¿Quién soy yo para que el presidente? Después, no, no. La cuestión es que digo, bueno, voy. Lo máximo me echarán a patada. Así que voy, va a el cárcel 24, frente de Plaza de Mayo, digo, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer una entrevista al presidente. Me dio el grande, ¿no? Pero bueno, yo sentí que Dios me ponía en el corazón que tenía que ir y fui. La cuestión es que, me dice, no, pero tenés que llamar a la gente de prensa, qué sé yo, ¿no? Entonces, antes de esto digo, señor, está bien, yo voy a hacer la entrevista, pero ¿con qué? O sea, ¿con qué? No tengo cámara, señor. Viste que uno cuando no entiende algo, dice, ¿para qué? No tengo cámara, no tengo, ¿qué le voy a decir? ¿De dónde voy a venir? ¿Qué medio? ¿Qué medio represento yo? Bueno, habíamos hecho una revista que teníamos los jóvenes de visión universitaria, una revista para la universidad, y se me ocurrió, bueno, represento la revista de visión universitaria. Así que, pero, digo, ¿y con qué voy? Y justo pasa, en el medio de la plaza veo un camarógrafo, y digo, este es de Dios. Viste que uno tiene esas delirios, así, ¿no? Y digo, perdoname. Bien, tipo, ¿no? Sí, me dice, digo, ¿vos podrías acompañarme a una entrevista? Y el chico me dice, perdón, ¿a quién? Al presidente. Entonces, cuando le digo eso, claro, me mira medio sorprendido, me dice, sí, sí, claro, ¿cómo no? ¿El presidente? Pero no era digital, era de la época que se usaban con cassette, VHS, así que me dice, espérame que voy acá enfrente a comprar el VHS. Bueno, digo, te espero. Él estaba ahí y su ayudante, claro, cuando lo veo que se da vuelta tenía el pelo largo por acá, era un hippie, tenía, estaba en hojotas, no estaba con todos los pantalones rotos, digo, uy, señor, no había otro camarógrafo para mandarme, señor, ¿qué voy a, me van a sacar a patada con este? Bueno, viene el camarógrafo y su ayudante, que estaba peor que el vestido, menos pinta de camarógrafo, bueno, pero viste, no tengo nada contra camarógrafo, si no me van a, todo bien. Qué linda la camarógrafa. Bueno, la cuestión es que me acompañan, viste, y llegamos y me dicen, no, tenés que hablar con la prensa, ¿en la prensa quién se encarga? El señor Gutiérrez, bueno, entonces tenés que llamar a Gutiérrez y preguntarle, bueno, llamo a Gutiérrez, le digo, mire, yo estoy acá, soy de la revista de la visión universitaria, vengo a hacer una entrevista al presidente, ¿qué día? ¿hoy? No, señora, me dice, olvídese, hoy no. No, le digo, pero yo estoy con el camarógrafo, vine para acá. No, no lo va a atender, pero yo quiero tener la entrevista. Bueno, vaya, si lo atienden, vaya, pero no lo van a atender. Bueno, ¿qué hago? Le digo, acompáñame, vamos, vuelvo a la entrada, alcalde 24, y le digo, quiero, vengo a hacer la entrevista. ¿Habló con prensa? Sí, ¿y qué le dijo? Que venga. Vamos a chequearlo. Llama. ¿Está Gutiérrez? Está su asistente. A ver, hable con su asistente, él me dijo que venga. Sí, me dijo que venga. Si me atendía, que me atendía, pero me dijo que venga. Ah, bueno, esto, si él le dijo que venga, ya está, pásame, está autorizado. Yo estaba, ¿what? Cualquier parecido con realidad, es pura coincidencia, ¿eh? Yo digo estas cosas, ¿por qué le cuento esto? No tenía que contarlo, voy a perder mi reputación. Pero bueno, la cuestión es que entré, ya está, se lo bueno. Le digo, acompáñeme muchachos. Así que los chicos estaban más perdidos que yo, nunca habían entrado en la Casa Rosa, yo tampoco. Mirando, bueno, le digo, fílmame, fílmame. Entonces le digo al camarógrafo, le digo, hoy es un día especial porque estamos ocupando la Casa Rosa y vamos a orar para que el reino de Dios venga en este lugar. Y me mira el camarógrafo y dice, ¿está todo bien? Sí, sí, vos seguís, Bueno, la cuestión es que, le digo, ya está, listo, acompáñame, vamos a, subimos la escalera, nadie nos paraba, nada, una seguridad terrible a Casa Rosa en esta época, ¿no? Llegamos, subo, dos patobicas así, ¿a dónde va? Vengo a hacer la entrevista al presidente, me dijeron que venga, que suba, no, no, el camarógrafo no, ese camarógrafo no, bueno, está bien, entonces le digo, dame el micrófono, y me acerco al presidente, le digo, doctor Menem, quiero hacerle una entrevista y saco el micrófono, ¿cómo no, querido? Digo, están los camarógrafos, dale, que vengan, que vengan, le digo, ¿viste? Permiso. Bueno, la cuestión es que, voy a ser realista, no me atendió mucho tiempo, ¿no? No era periodista, no sé, un medio importante, pero me dio, Dios lo bendiga, qué sé yo, terminamos, me fui de ahí, o sea, estaba contento, pero no servía para nada, digamos, no era que se había entregado a Cristo, el presidente, no, o sea, no es que había visto Los Ángeles, ser sincero, salí y digo, señor, ¿para qué me van a hacer esto? Era mi cumpleaños, pero no se lo dije al presidente porque si no me va a regalar algo, pero, la cuestión es que estaba ahí, no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? No lo entendía absolutamente, pero sí, oré, y usted sabe que cuando uno ora, tiene la oración, llega al reino de Dios, lo que no, en ese momento no me iba a imaginar que al año siguiente me iban a nombrar asistente a nivel nacional de la juventud, como asesor de la juventud, y que iba a estar, me iban a invitar a varios eventos ahí en la Casa Rosada, que después, dos años más tarde, iba a estar, iba a ver a un presidente y después fui varias veces a la Casa Rosada, ya no como notero trucho, sino, fui como, representando a la Iglesia Evangélica, como Vicepresidente de Asiera, y bueno, de la Alianza de Iglesias Evangélicas, y fui a ver varias veces, ¿el presidente? Bueno, no lo voy a decir, pero fui a ver a Adela Ruga, a Cristina Kirchner, tampoco le digo que se perdió de mucho, pero bueno, fui, estuvimos ahí, oramos por los presidentes, de la Ruga, bueno, se perdió ese día que fui, no, pero, no, todo bien, todo bien, pero, pero de verdad, de verdad, ahora, con Cristina todo bien, dos veces fuimos a ver a Cristina, ahora miro la foto y digo, Dios, pero bueno, fuimos, oramos, la bendijimos, le dimos un versículo bíblico, una palabra, ella nos contó, como el jardinero de ella la había predicado, qué sé yo, cuestiones que, esas cosas, verdad, ahora, si oramos que Dios cambie la nación, ahora, todavía yo lo entiendo, o sea, vos me decís, pero, ¿por qué fuiste? Dame una razón lógica, racional, además de hacer una pavada, digamos, que fuiste, te hiciste el doble, sí, yo sentía que tenía que ir y bendecir ese lugar, muchas veces hacemos cosas que no entendemos, ¿no? Y vos me decís, pero, ¿no te parece un poco? y a veces es así, yo creo que muchas veces Dios nos pide cosas, aunque parezcan locuras, para probar nuestra obediencia, nuestro grado de obediencia, si yo te pido algo racional, ¿lo haces? Y sí, ahora, si yo te pido algo que no entendés, ¿lo haces? Hola, ¿qué tal? Si yo te pido algo que no entendés, ¿lo haces? O haces solamente lo que vos entendés. Si yo solamente hago lo que entiendo, estoy muy limitado, porque mi mente es finita, mi capacidad es muy limitada, y si solamente estoy dispuesto a hacer cosas que entiendo, o sea, que para que Dios me diga, para que Dios quiera usarme para hacer algo, primero dice, tiene que entenderlo. ¿Qué problema estamos? Le dice a los ángeles, porque no entiende nada, y tiene que entender para que me pueda obedecer en lo que yo quiero hacer. O sea, somos un problema para Dios, y todo lo que Él tiene que hacer con nosotros, lo tenemos que entender o no. Sé que algunos somos muy inteligentes, algunos son más inteligentes que nosotros, otros son mucho más, tienen un coeficiente intelectual mucho más alto, pero la verdad es que las cosas de Dios no se entienden con el coeficiente intelectual. Muchas de las cosas de Dios se entienden espiritualmente, como hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de Nicodemo? El domingo pasado hablamos de cómo Nicodemo no entendía esto de nacer de nuevo, que él pensaba, qué huevo de la panza, y mi mamá me hago chiquitito y me meto en la panza. O sea, tenía su mente media atrofiada, y Jesús decía, no entendés nada, Nicodemo, te trata de una vida espiritual, hacer del espíritu, y Nicodemo estaba perdido así como, hola, ¿no? La cuestión es que la vida, cuando Dios quiere hacer cosas, nos tiene que sacudir nuestro intelecto, nuestra racionalidad. Entonces, es lo que Jesús le estaba haciendo a Pedro, le estaba sacudiendo sus bases religiosas. Pedro venía de una tradición legalista. Muchas veces Dios nos tiene que sacudir el legalismo. ¿Conoce gente legalista? O sea, todo lo que ve a nivel espiritual lo pasa por su cuadrado legalístico. No es esa palabra, pero no importa. Lo pasa por su red de defensa lógica. Entonces ve algo y dice, no, no, eso no va. No entra dentro de mi cuadrado de lo que debe ser la espiritualidad. Pero mirá, vi el testimonio, mirá lo que contó Ángel, que era, no, 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 pero no, porque, no, no me cierra porque todavía. Muchas veces tenemos esos paradigmas, eso hablamos la semana pasada, pero nos bloquean el entendimiento para ver el obrar de Dios. Así pasaba. Jesús estaba sanando a un endemoniado, que venía el, digamos, este hombre que estaba, el gadareno, digamos, y la gente todavía se preguntaba por qué le había permitido que los demonios vayan a los cerdos. Y se quejaban. Y en vez de decir, mirá, fíjate, ese pobre tipo estaba atado. Y la gente ponía su foco en otra cosa, porque no entiende la situación. El entendimiento es un problema para la obra espiritual. Por eso Jesús le patea la pelota y le dice, pará, tranquilo, lo que ahora no entendés lo vas a entender después. Eso es como un tranquilizante, como te digan, mirá, mirá, no te hagas el loco, no pasa nada. Confía en el Señor, que después vas a ver que todo se acomoda. ¿Está mal eso? Es como un tranquilizante mental. ¿Viste cuando estás ansioso? Ah, ¿me van a tomar o no me van a tomar? ¿Me van a tomar? Tranquilo, ya no vas a ver. No, pero yo no quiero saber ahora qué me va a pasar. ¿Me voy a recibir o no? Y bueno, si estudiás, bueno, no, pero yo quiero saber. Bueno, todo tiene un... Pero, ¿y ahora? ¿Y para qué? ¿Viste? Esta gente dice, te vas a recibir, no vas a tener trabajo en este país. Gracias. Me hace un aliento barro, cada vez que me tengo que sentar a estudiar, ¿no sabés? ¿Y para qué estudiaste eso? A mí me dice la gente. ¿Para qué estudiaste eso? ¿De qué te sirve? La verdad que no sé, pero yo sentía que Dios me decía que tenía que hacerlo. Además de Julián Basset, pero yo sentía que tenía que hacerlo y estudiarlo. Y no sé, y vos decís, pero vos vas a... No sé, pero tenía que... Uno a veces hace cosas que no entiende todo, pero sabe que tiene que obedecer lo que un señor le mal. ¿Está mal? Bueno, para una mente demasiado estructurada, a veces sí. Entonces, lo que yo hago, ¿qué pasa cuando no entendemos lo que pasa? Que es la mayoría de las veces. ¿O qué pasa cuando esperamos que algo pase y no pasa, y nos desilusionamos? Yo esperaba que Jesús me haga esto o lo otro, y Jesús me sale con un martestrés, me sale con una cosa que yo no tenía planeada, me sale con una figura como esto de que se va a lavar, me va a lavar los pies. ¿Qué onda? ¿Cómo Jesús me va a lavar a mí? Pero Él es el Maestro, el Señor, Él, ¿cómo me va a lavar a mí? Lavarse los pies era el trabajo de una sirvienta, de una persona muy baja, o sea, ¿quién venía a lavar los pies? Y Jesús termina con una lección tremenda, no para Pedro. Jesús no le estaba enseñando solamente a Pedro, nos estaba enseñando a nosotros, y a toda la humanidad. ¿Quién le estaba enseñando? La humildad. Que si yo, que soy el mayor, le lavo los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes se tienen que lavar los pies unos a los otros? Ahora, Jesús estaba enseñándonos a nosotros, o a miles de millones de personas, o a cientos, o miles de generaciones, y Pedro decía, no entiendo, pero Pedro, no es para vos, querido, es para toda la humanidad, le estoy enseñando lo que tienen que hacer. No, pero, no entiendo. Bueno, lo vas a entender después. No, no me la vas a, no me la vas. Bueno, entonces no entras conmigo. No, no, está bien, no me la vas a. Viste que algunas ideas, si no entran por las buenas, entran por las malas. Entran por la fuerza, digamos, o sea, el cerebro está todo bien, pero cuando ya le pones un poco, y dices, ah, no, no, está bien, está bien, bajo la defensa, digamos, ¿no? O sea, alguno dice, no, no, Dios, ahí no, ahí no, bueno, está bien, sí, o sea, Dios tiene que usar algunas cositas para que nosotros vayamos entendiendo la verdad, porque a veces le ponemos demasiada vuelta, ¿no te pasa que a veces le pones mucha vuelta al Señor? No voy a hablar de la pareja, pero bueno, ya que estamos. Señor, que sea esto, que sea lo otro, bueno, Señor, te pido que tenga buen trabajo, una casa en Miami, una casa en Miami, bueno, ¿ya está? ¿no querés otra cosa, mi amor? No, está bien, bueno, sigue esperando, ya viene. Ah, bueno, usted, agárralo, no, lo que, digamos, o sea, uno tiene toda su estructura, uno puede pedir, pero tampoco decir, no, este no, no porque es rubio, no porque es flaco, no porque es, no porque no, no porque no, ¿vos qué querés? Como una que me decían que estaba esperando al príncipe azul, terminó con uno de los pitufos, pero bueno, pero bueno, de verdad, esas cosas pasan, pasan en la vida, en la televisión, pasan en internet, pasan en todos lados, la gente tiene ideas, ilusiones, y después termina, viste, desilusionada, y decir, me casé con vos, es lo que había, es lo que había. Ahora, no es la idea, o sea, ¿qué quiero decir esto? Que uno tiene que buscar la guía de Dios, ¿o no? O sea, yo me enamoro, ay sí, los ojos, fue la unción en los ojos, bueno, vamos a ver en serio, bueno, tiene plata, no, no, eso no, pero ¿qué fue lo que te enamoró? Bueno, no sé, qué sé yo, pero nada, ahora vos le pediste a Dios, ¿y vos qué sabés cómo va a ser mañana? Ah, no, no tengo ni idea, ay, pero tengo fe, ¿fe de qué? No, fe que va a andar todo bien, no, pero Dios sabe mañana, entonces la oración es, Señor, guiame a la persona que vos sabés que mañana, o sea, hoy, yo quiero hoy la foto bien, pero quiero que mañana la foto sea también buena, ¿o no? Obvio, o sea, y Dios sabe la foto de hoy, de mañana, y del mes que viene, y del año que viene, entonces, yo quiero una foto con una persona que me lleve toda la vida, ¿está bien? Y Dios sabe el proceso, aunque ahora yo diga, vi, pero no sé, pero no importa, pero yo quiero que Dios me guíe, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la profesión, cuando uno estudia una carrera, uno empieza a estudiar y no sabe para qué le va a servir, yo estudiaba abogacía, y en ese momento yo decía, Señor, ¿para qué estudio? Si vos me llamaste al ministerio, ¿para qué estudio? vos estudiá, cállate, bueno, está bien, uno a veces estudia, pero dice, pero señor, ¿por qué estudio? pero, ¿por qué? Viste que a veces te agarra eso, sobre todo cuando llegás a la mitad de la carrera, te agarra como y dice, ¿y para qué estudié tantos años? Bueno, tengo que terminar porque si no, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Si no me gusta esto, y ahí te agarra la locura, ¿no? Dejo, dejo todo, dejo. ¿Alguno tuvo ganas de dejar? Bien, o sea, somos normales, los anormales son los que dicen, no, yo nunca tuve ganas, eso siempre se hizo, todo mal, no, bueno, eso es la excepción. Ahora, el punto está en cómo uno entra en el diseño de Dios. Quiero terminar en algo que para mí es importante, que es la mirada, la frecuencia de Dios, y cómo entrar en esa frecuencia de Dios, y cómo entrar a ese futuro que Dios tiene, en ese tiempo futuro que Dios tiene, implica unas, algo que nosotros tenemos que hacer. Porque algunos creen, dicen, bueno, si todo está determinado, me siento a esperar que todo pase. Y yo descubrí que no es así, que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, que tenemos que hacer, mientras Dios prepara el futuro que Él tiene para nosotros. La creencia determinista, no es una creencia bíblica, Dios sabe lo que va a venir, pero Dios nos llama a hacer cosas para que esas cosas ocurran. De hecho, Dios quiere que todos se salven, pero nos llama a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y si a vos nadie te hubiera predicado, ¿cómo te convertías? O cómo conocías. O cómo llegabas si nadie te predicaba. No, bueno, ahí va a venir un ángel y me va a llamar. Bueno, lo dudo. Entiéndenle lo que les estoy diciendo. Y el pasaje que quiero compartir, ya para terminar, está en Primera de Reyes 18. Es un pasaje también muy conocido, cuando hace un par de semanas hablamos del profeta Elías, ¿se acuerdan? Que había orado, fue al rey, le dijo que oraba para que no lloviera por un tiempo, y después se tuvo que esconder, porque dijo, profeta, que usted sirve para otra profecía, Dios lo sacó, lo buscaba, pero él se había escondido, Dios lo había llevado a lo de una viuda, terminó en una viuda. Bueno, la cuestión es que, después de tres años y medio, Dios le dice, bueno, ahora tenés que dar un mensaje al mismo rey, y está en el capítulo 18, versículo 41. Dice, después de que Elías le dijo a Jab, o a Cab, vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Así que, a Cab se fue a comer y beber, y Elías subió a lo alto del monte Carmelo, allí se arrodilló en el suelo, y apoyó su cara entre las rodillas. Después le dijo a su ayudante, ve y mira hacia el mar. El ayudante fue y miró y le dijo, no se ve nada. Elías le dijo, muy bien, vuelve siete veces. Después de ir siete veces, el ayudante le dijo a Elías, se ve una pequeña nube, ¿dónde va esta Biblia? del tamaño de una mano, está subiendo del mar. Entonces Elías le dijo, ve a decirle al rey a Cab, que prepare su carro, y se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un gran aguacero. Acab subió a su carro, salió de prisa rumbo a la ciudad de Jerreel. Por su parte, Elías se amarró bien la capa, también salió rumbo a Jerreel, pero luego llegó primero a Ab, porque Dios le dio fuerza. Llegó primero que el rey. Bueno, la cuestión es, el relato lo simplifica, pero fue un momento muy importante, porque había tres años y medio que no llovía, y Elías recibe una palabra del Señor, lo va a ver al rey, la persona en autoridad sobre la nación, y le dice, andá a comer y beber, porque una lluvia grande se oye. Cuando él dice, se oye una lluvia grande, vos mirabas el cielo, ¿y qué había? Nada. Ahora, ¿cómo es que oía la lluvia? ¿En el mundo natural o en el mundo espiritual? O sea, vos ponías Weather Channel. No. Sol, 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 sol. ¿Te viste? Lunes sol, martesol, miércoles sol, jueves sol. Y él dice, no, no, no. Olvidate. Se oye una gran lluvia. ¿Cómo se oye? Y él dice, no, 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 se oye. Bueno. Empezamos a la locura, ¿no? Se oye una gran lluvia. Prepará, andá a comer y beber, porque se oye una... Claro, el otro le dice, andá a comer y beber mientras él se va al monte a orar. Ahora, dos figuras. Uno comiendo, che, comamos que bebamos, que está todo bien. Y el otro en el monte, orando para que las cosas ocurran. Y a mí me gusta entender esto. Hay gente que se sienta a comer y a beber y a esperar que las cosas pasen. Mucha gente. Y después se queja. Ah, yo esperaba otra cosa. Y hay otros que se van al monte a orar y empiezan sobre las rodillas a clamar y a pedirle a Dios que ven un futuro diferente. Que curran cosas en el mundo espiritual y que transformen el mundo natural. Empiezan a pedirle a Dios que se conviertan las personas, que haya transformación en la justicia, que haya transformación en el gobierno, que haya transformación en la sociedad. Yo no estoy contento como está la situación de mi país. ¿Y qué hago? ¿Me pongo a llorar? Empiezo a criticar al gobierno, al otro gobierno, a los políticos, a todos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Elías sabía lo que tenía que hacer. Se fue a orar al monte. Cuando vos hablás de tu futuro, tu futuro personal, olvídate la nación, olvídate el país, que no está mal pensar en eso, pero también en nuestro futuro, mi carrera, mi futuro, mi pareja, mi futuro, mis hijos, mi casa, todo. ¿Qué hago? Espero que venga. Ay, no viene, ¿qué pasa? No viene, no viene. No, ¿qué hago? Me pongo a comer, igual chumengo cerveza y está todo bien. Tómate un vino y olvídate. Te traigo mejor. O, empiezo a pedirle a Dios, Señor, hace algo. Señor, move las manos. Señor, extende tu mano. Señor, abrí los cielos. Señor, trae esa persona que vos sabés que es para mí. Señor, hace, Señor, abrime la puerta. Señor, Señor, Señor. Clama a mí, dice Jeremías 33, 3, 3. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, no te creas que te sabes todo. Hay un auditorio en el recoleto. Bocón. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. O sea, le estaba diciendo, Elías no veía nada, pero en el mundo espiritual estaba dando, pariendo la lluvia. Esto es un lenguaje espiritual. Estaba generando en su vida interior la preparación para cuando Dios venga. Todavía no se ve nada en el mundo físico, pero vos lo das a luz preparándolo para el futuro. No entendés la realidad de hoy, pero sabés que Dios va a hacer algo y eso va a ser tremendo. ¡Guau! Hay alguien que se atreve a vivir una experiencia con el Señor para pedir cosas que hoy todavía no se entienden, pero que uno sabe que van a venir y va a creer que va a ser así. Siempre tenés uno que... Estaba el hermano, el ayudante, que le dice, anda a ver si viene nada. No hay nada. Siempre alguien te dice, ¿cómo se llama? PG, pinche blog. Viene y te dice, no hay nada. ¿Y qué le dice Elías? No era de Dios. Ya no oro más. ¿Le dice eso? No, anda siete veces. ¿Por qué le dijo siete veces? Ya sé, número perfecto, ¿no? No, no. ¿Por qué le dijo siete veces? No es un número... No, ah, tiene que decir siete. ¿Siete? Ah, entonces ya está. Me doy por vencido, me suicidó. O sea, ¿por qué le dijo siete? Porque, claro, porque si en la sexta vez no había nube, ¿verdad? ¿Cuándo apareció la pequeña nube? La séptima vez. O sea, en la última vez apareció la nube. El Señor nos manda a qué? Cuando algo no se ve, ¿qué hay que hacer? Perseverar. Continuar. Seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Obedecer. Hasta que venga lo que Dios nos dijo que va a venir. No, ya no viene lluvia. No, no va a venir. No, no viene. No pasa nada, nada, nada. Yo sé lo que te digo. Tengo clara. Vos no sabés nada porque Dios tiene cosas que vos no entendés y yo no entiendo. Tenemos una capacidad limitada de entender, pero las cosas espirituales hay que generarlas en el mundo espiritual. O sea, la oración. O sea, tu vida con Dios. Guau, ¿y eso qué significa? Y mirá, lo que significa es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cosas que no entendemos. ¿Por qué hoy estoy en esta ciudad? Podría estar en otro lugar. Sí, pero estás acá. Podría estar pensando, yo pensaba que iba a ser tal cosa. Sí, pero estás acá. No entiendo. Bueno, Dios sí sabe. Hay que confiar en el Señor y obedecer. Señor, ¿qué querés que haga hoy? Porque yo creo que vos tenés cosas para mí. Y empezar a orar. Orar, 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 orar. Que Dios abra, que Dios bendiga, que Dios se muestre, que Dios haga cosas tremendas, que Dios nos bendiga. Y perseverar, perseverar. Voy, no veo nada, vuelvo. Voy, no veo nada, vuelvo. Veo una pequeña nube, listo, ya está, prepará porque se viene el agua. Tampoco era que venía una gran nube, era una pequeña nube. La gente de fe transforma las pequeñas cosas en cosas grandes. La gente de fe avanza cuando otros esperan a ver que venga el agua. ¡Ay, se largó! ¡Ay, ya! ¿Y ahora dónde se ha ocupado agua? Ahora, ¿dónde se sacó? ¡Ay, qué sé yo qué sabía! Por ahí la nube venía de otro viento y se iba para otro lado. Gente, ¿viste qué se ve? Pesimista. Podría ser, uno, ¿qué sabe? El viento puede ser por acá, por allá, por allá. Bueno, pero si vos venís orando por eso o no. Bueno, entonces prepárate, ¿por qué? No, no sé, vamos a ver. Porque cuando, si bien hay que estar preparado, ¿está bien o no? Si viene la cocina, estás preparado, estás en problema. Por eso, a veces, lo que Dios nos manda a hacer es preparación para lo que Él quiere hacer mañana. Que yo y vos no sabemos. ¿Me agarraste esa? O sea, cosas que Dios quiere hacer mañana, pero Dios me quiere preparar hoy y lo que yo hoy me tengo que hacer es preparar para eso que va a venir. Y si no viene, bueno, así nunca vamos a hacer nada. Tenemos que prepararnos para todo lo que Dios va a hacer. ¿Amén? ¿Nos queremos preparar? ¿Vamos a decirle eso al Señor? Vamos a orar. Pido a mis amigos músicos que me acompañen. Vamos a terminar buscando al Señor. Quizás alguno está por ese proceso de lucha donde las cosas no se ven, donde no entiende lo que está pasando en el mundo presente, donde las cosas pasaron de una forma que no le cierra, lógicamente, que parece que no era lo planeado, pero Dios nunca usa lo planeado porque Él tiene otra mente mucho más grande. Dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Entonces Él nos dice, mirá, el camino es continuar. Nunca sabés lo que te espera mañana si renunciás hoy a los planes de Dios. ¡Wow! Si dejas algo por la mitad, no sabés qué hubiera pasado si continuabas. Tremendo. Porque hay mucha presión para que uno deje las cosas sin terminar. Hay mucha presión. Cuando Pedro entendió esto, no lo entendió muy rápidamente, pero lo entendió. Señor, lavame la cabeza, las manos. Decía, bueno, pará. Asustame. Toda la mente te lavo los pies. Pero es el secreto de decir, Señor, me entrego por completo. Me entrego por completo. Y eso es el límite que tenemos que superar. El momento que tenemos que superar es cuando yo no entiendo algo y le digo, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que vos quieras que haga. Si tengo que ir siete veces, aunque no entiendo, voy. Voy. ¿Cuántas veces querés que vaya, Señor? Voy las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces tengo que orar para algo? Las veces que sea necesario. Hasta que Dios haga lo que tiene que hacer en el tiempo que Dios lo quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer es bueno. Siempre es bueno. Porque Él es nuestro Padre. Dios te ama. Pastor, ¿por qué hoy estoy acá y no estuve antes? ¿Por qué pasé, como decía Ángeles? ¿Por qué tuve que sufrir? No sé. Pero qué bueno es cuando uno encuentra en el día de hoy y puede unir puntos para atrás y decir, Dios fue fiel. Porque aunque pasé por valles y por dificultades o que pasé por pérdidas o por crisis, hoy puedo valorar quizás lo que tengo de otra manera. En el momento yo no lo veía. Algunos de los que están acá pasaron por momentos económicos muy difíciles. O quizás algunos están pasando hoy. Pero lo que no entiendes es que quizás mañana Dios te prospere tanto y vas a poder valorar lo que tenés con la mirada de lo que pasaste. Cuando en ese momento no entendías por qué estabas pasando eso mientras otros no pasaban lo mismo o estaban en otra situación. Qué tremendo que es Dios que planea nuestra vida y prepara cosas de antemano. Lo que ahora no entiendes lo entenderás después. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y todas nuestras dudas van a desaparecer. Todos nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas. Señor, ¿por qué no era esa persona para mí? Dios sabía que no era la persona para vos. Señor, ¿por qué no era ese trabajo para mí? Dios sabía que ese trabajo no era para vos. aunque en el momento no lo entienda, no lo entienda, no lo podés entender, pero Dios sabe que tiene algo mejor. Señor, aceptamos tus planes y no nuestros planes. Amén.